Música 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 Bueno, pues ya después de las vendimias de este año, que han sido unas vendimias que se han retardado un poco como consecuencia del tiempo y es cierto que ha sido un año malo para la agricultura. Se han sido mermados considerablemente las cantidades. Pues arrancamos con la pista agrícola, nos encontramos en la zona de los Barranquillos, una pista agrícola que vamos a ejecutar. Bueno, que estamos empezando ya a ejecutar, como les decía, después del periodo de vendimia y que va desde la zona de Los Altos hasta la zona de Fuentes del Tanque. Un espacio considerable que era necesario mejorar. Como se puede ver en todos los alrededores, pues existen muchísimos viñedos, pero teníamos una pista por unas condiciones lamentables, en tierra, pues con muchos socavones, con espacios muy pequeños que hacen difícil el tránsito de los vehículos. Y que ahora vamos a generar un proyecto innovador, gracias a la Consejería de Agricultura del Cabildo de Tenerife, gracias al consejero, el señor Parrilla, que ha entendido la demanda que le formulábamos por los agricultores y el propio ayuntamiento. Y bueno, como consecuencia de eso, vamos a invertir cerca de 360.000 euros en mejorar esta pista, que es una pista de un trayecto considerable, en una zona de medianía, como les decía, con muchísimo viñedo, y donde ya hemos conseguido, pues para iniciarlo, pues la aceptación y la cesión de los suelos de todos los agricultores, que ha sido quizás lo más complejo en su momento, porque, claro, como se pueden ver, es un espacio bastante estrecho, y lo que estamos intentando buscar es, pues zona apartadero, zona donde se pueda circular mejor, pues también se va a utilizar, porque es una zona de mucha caminata, entonces seguramente cuando esté completamente cementada, pues servirá para que los vecinos de la zona también hagan actividad física, un entorno maravilloso, con el teide al fondo, y bueno, contentos porque este proyecto que llevamos en el programa electoral, y que veníamos trabajando desde el inicio de legislatura, después de lo que decíamos, de las sesiones de suelo, de la redacción de proyectos, pues al final hemos podido encauzar, se ha podido licitar, y ya están las palas, que es lo que quieren ver los vecinos y las vecinas, ya están las palas, y ahora solo hay que pedir disculpas por las molestias que se pueden ocasionar, es cierto que es un buen momento para realizar esta obra, porque hemos terminado las vendimias y ahora hay, por así decirlo, un periodo pequeño donde la viña descansa, y esperemos avanzar lo antes posible para que después generan los menos inconvenientes posibles. Sí, nosotros intentamos abordar todas las realidades y necesidades que tiene el municipio, y todos los sectores, podríamos hablar de los mayores, como podemos hablar de los jóvenes, de los menores, de la cultura, del deporte, hasta pasando ahora mismo por los agricultores, sabemos la demanda también, somos un pueblo eminentemente agrícola, tenemos que buscar espacios y vías rodadas que faciliten el cultivo a nuestros vecinos y vecinas de sus fincas, y eso es lo que intentamos llevar, ahora con esta obra intentamos llevar a cabo, y otras que estamos intentando encaminar y esperemos que en los próximos meses también sean otras realidades.